Sus guaraches hacen crujir las hojas, avanza rápido aunque le duela la rodilla y no haya desayunado más que un café, porque no tiene leche, ni pan, ni huevos, ni tortillas. Hace mucho que no trabaja en el campo, la hierba está tan crecida que hay que alejarla del rostro con las manos. Socorro cruza un pequeño arroyo y le grita a su marido, él sale de otro camino con un machete, Socorro suspira y se va rápido, los recuerdos de su hijo están por todas partes. Socorro